¿Qué tal amigas y amigos? Esta es una noticia más destacada de este 17 de julio de 2019. El narcotraficante mexicano, el Chapo Guzmán, tendrá que pasar el resto de su vida en la cárcel. Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua y más de 30 años de prisión. El tribunal ordenó también al Chapo pagar 12.600 millones de dólares en multa por los 10 cargos que enfrentaba vinculados al narcotráfico y asesinatos. El Chapo, poco antes de conocer la decisión, habló por unos 10 minutos y dijo que esta había sido la peor tortura que le había tocado vivir y que además no había habido justicia. Las cámaras, que no tuvieron acceso al tribunal, lograron captar el momento en que sale del lugar la esposa de Guzmán. En Venezuela fueron liberadas dos mujeres en las últimas horas. La pareja sentimental del exministro Miguel Rodríguez Torres, Rocío Ramírez, quien se encontraba en la DGCIM y trasladada recientemente a Linov, fue detenida en mayo porque supuestamente estaba planificando una fuga del militar, pero fue dejada en libertad este miércoles. Lo mismo le ocurrió horas antes a la clarinetista Karen Palacios, quien solo atinó a decir al ver a su madre. Por su lado, la diputada Elsa Solorzano reveló que el activista vasco de la costa tiene cáncer en el ojo, por lo que exigió su libertad inmediata. Mientras tanto, la OEA exige una investigación independiente sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Ocho países sometieron a la consideración del organismo internacional estudiar a fondo el informe Bachelet. Muy bueno sería que los señores delegados no se limitaran al informe resumido de 17 páginas presentado por la comisionada en Ginebra, sino que tuvieran acceso a leer el texto completo de más de 100 páginas. Tendrán también los delegados el tiempo necesario para consultar con las organizaciones no gubernamentales que operan en sus países, así como con los informes elaborados por entes internacionales de muy alta credibilidad. Desde Venezuela, Maduro le respondió a Bachelet la propuesta de disolver la FAE. El apoyo para el FAE en su labor diaria de darle seguridad al pueblo de Venezuela. ¡Que viva el FAE! Todo el apoyo. Por su lado, el Mercosur, reunido en Buenos Aires, también expresó su preocupación por lo que sigue siendo la crisis venezolana. El Mercosur es también un espacio para promover y proteger nuestros valores democráticos y de libertad, así como nuestros compromisos con la calidad institucional, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Por eso quiero expresar una vez más mi solidaridad con el pueblo venezolano que sufre una crisis humanitaria sin precedentes, sin precedentes en nuestra región. Reconocemos a la Asamblea Nacional y al presidente encargado Guaidó como única autoridad legítima en Venezuela y demandamos a Maduro que deje de obstruir la transición democrática y cese con las violaciones de derechos humanos de los venezolanos. El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, se encuentra recluido desde ayer en San Francisco. Toledo fue arrestado en Estados Unidos en respuesta a un caso de extradición solicitado por la justicia de Lima por su presunta vinculación con el caso Odebrecht. Nos vamos a Colombia, donde el presidente Iván Duque dijo dónde se encontraba Jesús Santrich. Está hoy en Venezuela con protección del gobierno venezolano. Allá en Venezuela está Iván Márquez, está el Paisa, está Romaña y ellos están allá no jugando muñecas. Ellos están protegidos allá por la dictadura de Nicolás Maduro y nosotros tenemos claro que ellos allá están retomando conversaciones vinculadas o posiblemente vinculadas a actos criminales. Puerto Rico vivió su quinto día de protestas consecutivas exigiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. A la manifestación de este miércoles se unieron reconocidos artistas boricuas que viajaron a la isla, entre ellos Bad Bunny, residente Tommy Torres y Ricky Martin. Ya Puerto Rico ha sufrido muchísimo y no podemos más con el cinismo de estos líderes. Afortunadamente salió el chat, afortunadamente salió el chat porque se desenmascaró todo el mundo. Se burlaron de nuestros cadáveres, se burlaron de la mujer, se burlaron de la comunidad LGBT, se burlaron de gente con discapacidad física y mental, se burlaron de la obesidad. Basta ya, basta ya, no puede ser, no puede ser. Yo creo que cuando Puerto Rico se une, decimos las cosas unidas, salen cosas maravillosas y podemos cambiar la historia. Sin embargo, Rosselló afirma que no renuncerá, pues asegura que no cometió ningún delito. Será hasta la próxima. Chao, se les queda.